¡Vamos a presentarlos como él se merece! ¡Claro! En este Maipú Canta 2018 presentamos a... Sentimiento Pijarrap Huguito Dimitri Jr. ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Buenas noches, Maipú. ¿Cómo andan? ¿Un año más? Sí, esto es una historia. ¡Sí! Sí, el tema se llama Tu Despedida. ¿Qué había pasado? Me he preguntado, sin recordar y poca imaginación. ¿Dónde anduviste con tus pecados? Ya las penas se las llevo a otro licor. Estaba ebrio, solo y tirado. No había segunda, escúcheme, doctor. Todo empezó esa mañana, donde Gullo le llevaba unas lindas rosas a su dama. Al llegar había una carta, que decía ser feliz, no la quiso abrir y seguro lo invadió el chanto. Hasta pensó en morir, sí. Mucho se quiero, mucho se amas. Mucho quilombo en el día del amor. Sácame el chaleco, fuerza. Quiero salir de donde estoy, sí. Quisiera entender por qué estoy aquí. Mis ojos se han nublado. ¿Qué hago aquí? Una y mil veces. Me vuelvo a repetir. Quiero verte, sé. Despraña por aquí. Si te perdí, no sé. Y recordarte las veces en el barrio que solía besarte. Hacías de mi vida un mundo aparte, sí. De mi vida un mundo aparte. Es que te amo y no lo digo. Es que te quiero, pero pronto me olvido. Yo ya quiso yo no ir mal sin estribo. No sueldo, pero sigo vivo. No sueldo, pero sigo vivo. Tu despedida, hola, mía, vida mía. Quiero leer esas cartas hace rato que no lo posía. Aquí se acortan los días, los pájaros y la lluvia. Saben hacer el ruido de melodía. Sí, oh. Quizás mi imaginación es la solución pa' meterle letra a esta canción. Aquí con sed o sin sed. Viste como es la ley. Ayer todo era oscuro y hoy todo está bien. Y si preguntan por mí, te dirán que eso es que era así. No se dejo la arena. No se dejo la arena, no, no. Sí. ¿Qué había pasado? Me he preguntado. Sin recordar y poca imaginación. ¿Dónde anduviste con tus pecados? Yo no esperaba, te la llevo otro licor. Estaba ebrio, solo y tirado. No había segunda, escúcheme, doctor. Todo empezó esa mañana. Donde Julio le llevaba unas lindas rosas a su dama. Al llegar había una carta que decía ser feliz. No le quiso abrir y seguro lo envuelvo el chandón. Hasta pensó en morir, sí. Hasta pensó en morir. Mucho te quiero, mucho te amo. Mucho quilombo en el día del amor. Sácame, échale con fuerza. Quiero salir de donde estoy. Sí. Quise entender por qué estoy aquí. Mis ojos se han nublado. ¿Qué hago aquí? Unas y mil veces. Me vuelvo a repetir y quiero verte. Te extraña por aquí. Si te perdí, no sé. Y recordarte las veces en el barrio que solía besarte. Así es de mi vida un mundo aparte. Sí. De mi vida un mundo aparte. Es que te amo y no lo digo. Es que te quiero, pero pronto me olvido. Yo ya aquí soy un animal sin estribo. No sueldo, pero sigo vivo. No sueldo, pero sigo vivo. Sí. Tu despedida, hola mía, vida mía. Quiero leer esa carta hace rato en malo poesía. Aquí se acortan los días. Los pájaros y la lluvia se hacen el ruido de melodía. Quizás mi imaginación es la solución. Pa' meterle letra a esta canción. Aquí con sed o sin sed. Viste como en la ley. Ayer todo era oscuro y hoy todo es avión. Y si preguntan por mí, te dirán, te dirán, sí, sí. Que esas velas no se dejo leer, no. No se dejo leer, no, no, no. Yeah. Gracias. Muchas gracias, Balcú, por otro año más. Muchas gracias. Quiero agradecer a Cultura, que siempre me da la oportunidad de poder estar en mi pueblo, que es lo que más amo. Muchas gracias. Hola. Buenas noches, Maipú. Es un honor que hoy estén acá con nosotros unos hermanos de Villa Gesell. Quiero un fuerte aplauso para recibirlos. Ciudad del Reggae, del Surf y del Amor. Con ustedes, ¡Plan Alto! ¡Selacia y ya! ¡Rasta Frye! ¡Selacia y ya! ¡Selacia y ya! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Innovez!